Muy buenas tardes. Buenas Rumpi, ¿cómo estáis? Sentado, ¿cuál es su nombre? Patán. ¿Cómo? Patán. ¿Patán? Yo te llamé el otro día de la Fisit Girl. ¿De la qué? De la Fisit Girl, la mina de los tatuajes, ¿te acordás o no? De la Fisit Girl. La Fisit Girl, esa misma. De la Fisit Girl. Esa misma. Pero claro que es la Fisit Girl. Ya hoy quería contarte otra cosita, bueno. A ver, ¿qué va a hecho? Otra, 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 otra lanzada que me mandé. Ya. Ya, pues mira, la cosa, yo soy guardia, ¿cachai o no? Ya, usted es guardia. Claro, y estuve trabajando en unas bodegas para Quilicura. ¿Para Quili? Claro, para Quili. Estuve allá trabajando, qué sé yo. Y yo hago turnos de día y de noche. Y en los turnos de noche, yo me topaba con una mina. Y la mina era acuática. La mina tenía como 35, bordeando 40 años. Ya. Y la loca lanzada, lanzada, sí, pero onda, le gustaba con bomba y fiesta el que te conté. La loca le tejía, le tejía bufanda en el invierno, la loca. Claro, a ese toque, a ese nivel. No quería que se le refriara el... ¿Ah? Hambrienta, hambrienta de... De todo, hambrienta de hombre. Ya. Es comer... La mina es una comer hombre, weón. Ay, ya. Es una comer hombre. Ya, pues mira, la cosa es que un día en turno, en la noche, esto fue pocos días después del año nuevo. Pocos días después del año nuevo. ¿Algo que escucháis bien? Pues sí, claro, estáis después del año nuevo. Claro, pocos días después del año nuevo. Nosotros en las noches, cuando... En las botegas, trabajábamos con unos perros. ¿Cómo? ¿Sabéis? En las botegas, en las noches, trabajábamos con perros, para que los guernos se metieran a robar y... Y para que te alumbraran de dónde estabas, vos. Claro, ya andábamos con perros. Y la cosa es que esta mina, a una cierta hora, se le da comida a los perros. Y esta era una colega. Claro, era mi colega, era mi compañera. De hecho, estábamos nosotros, solamente nosotros, en todas las botegas. ¿Ya? Estábamos los dos solos, ¿cachai? Claro, y la cosa es que yo con esta loca siempre hablábamos buena onda y nunca hubo... Nunca hubo... Nunca hubo un rollo, nunca hubo una aventura por medio. Estábamos ahí, profesional. Fue de repente nomás. Ya, la cosa es que esta mina le está dándole comida a los perros. Y en ese movimiento, cuando se sacacha para darle la comida a los perros, uno de los perros le manchó con barro en un seno. Pero le manchó así. Yo poco le creí que un perro le ensució. Con lo caliente que es la loca, yo creo que hasta ella misma se puede haber ensuciado. Ya, po. La cosa es que en el momento de la colación yo voy y le digo... Ya, oye, ¿por qué no me hacía un favor si es que no traje tenedor? Le dije yo. Y me dice, yo te presto, pues ven, toma. Y yo le dije, ya, déjamelo ahí encima. Yo lo voy a buscar después. Y me decía, no, pero ven a buscarlo, toma, te lo paso el tiro. Y me insistió tanto, compadre, me insistió tanto, que fui a buscar el tenedor y me lo pasa. Y me queda mirando y me dice, mira, la perra me manchó, me dice. Y yo quedé como con la pared. Y a mí cuando una mina se me lanza... Yo con una mina soy lanzado, ¿cachai o no? Cuando cachai que se te viene por ahí... Claro, como que me voy bien, tela, si quieres, en blanco. Qué loco. Así que yo dije, hola, hola, y me tiró como contra la pared. Y me saca a pecho, compadre. Y me queda mirando al ojo, pero así como ardientemente. ¡Oh, papá! Y yo dije, oh, igual, 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 como que la pensé en un momento. Y yo dije, puta, esta señora podría ser hasta mi mamá, po. Pero ya estaba ahí entregado, ya, po. Claro, estaba ahí. Y compadre, me tenía el tenedor. Tenía el tenedor en las manos. Y me tomaba de la mano y me miraba al ojo y me sacaba a pecho. Pidiendo que le limpiaran donde se había manchado la camisa. Límpiame los pesos. Límpiame los pesos, claro. Una buena así. Ya, oye, la cosa es que... Yo la quedo mirando, y voy, y a los películas porno, ¿sabéis lo que hice? Le rajé la camisa, le arranqué los botones. Todavía sacaste los botones, ¿lo qué? Claro. Sacarle los botones a los lo que. Chupaste los pechos. Y los chistes, ¿ya? Y ahí a todos. Y nosotros, y por ejemplo, donde estábamos nosotros, estaba la recepción. La recepción, ya lo había en la sala de reuniones. Y en la sala de reuniones no hay cámaras porque van los jefes y difícil que pongan un... Entonces, ¿ahí mismo te fuiste vos? En la mesa, en la silla del computador, en el suelo... ¿Cuánto mayor que usted es? ¿Cuánto mayor que tú es? Yo tengo 2.4. ¡Míralo qué! Debe tener como entre 35 y 40 años. Mira, papito. Ay, compadre. Estaba incursionando en todos los rincones de la oficina, y yo como que no la podía creer, no la podía creer. En el suelo, a todo ritmo. Y en eso va, y después cuando ya, digamos, la última, yo como que quedé como con ganas de más. ¿Ya? Como de darle más. ¿Ya? Y la mina va y me empieza su conferencia, así, a todo ritmo. A todo ritmo, ahí, poniéndole ahí. Oye, pero así da gusto ir a la pega, vos, papi. Sí, por sobre todo trabajar de noche. Oye, espérate, ¿y cuánto tiempo que le venís incursionando ahí con la compañera de pega? No, si fue la... Mira, nunca hubo un rollo con ella, nunca hubo una mirada, un guiño, nada, no, nada. No hubo una llamada de teléfono, no. Fue el momento. Fue esa vez nomás, y de ahí cuando te la topáis... No, y no la he visto. Hasta el día de hoy no la he visto más. ¡Oh! Y ya, pues, la cosa es que la comadre se mandó a su conferencia, me dejó así, pero seco, seco, seco. Y resulta que la mina va y yo le digo, cuidado, cuidado. Cuidado. Y baila, loca, baila, firma. ¡Oh, champañazo! ¡Oh, bueno! ¿Y qué? A mí nunca mañana he hecho esa. Fue como la primera, fue como mi primera vez. ¿Viste? ¿Viste? Y compadre que es loco, loco. La mina, hueón. La mina caliente, hueón. Caliente, la buena, caliente. Rica, rica, caliente. ¡Qué, qué, babito! ¡Qué, qué, qué! Bueno, pues, papá, ve. Lo comí, lo bailado no se lo quita nadie. Te vamos a ponerte un tema, po. Esto es Ayer.